Muchísimas gracias José Leonardo. Más allá de nuestras fronteras tenemos que la Fiscalía de Brasil pidió explicaciones al Gobierno Nacional por la supuesta participación de niños y adolescentes brasileños en las Brigadas de Comunicación de Venezuela. Según el Ministerio Público Federal, 26 menores brasileños participan en las Brigadas de Comunicación en el Estado Sucre, donde fueron llevadas con el objeto de ser adoctrinadas en la Revolución Bolivariana. De acuerdo con autoridades brasileñas, el envío de menores a Venezuela puede incurrir en una violación a los derechos humanos. La Fiscalía de esa nación dio un plazo de 10 días para que la Cancillería de Brasil ofrezca informes sobre la condición de los menores brasileños que han sido traídos a nuestro país.